Y vivo por él Gracias a él Cuando no tenía nada Sin aliento estaba en el camino Entre veredas y tropiezos que marcaban mis desvíos Estaba desesperado justo corriendo sin ningún sentido Israel Montenegro es un joven músico originario de Matagalpa Lleva 14 años en la música cristiana Desempeñándose como cantautor, compositor y productor musical Él ha tenido la bendición de compartir escenarios con músicos de talla internacional Como Danilo Montero, Alex Zurdo y Dani de Ríos Su talento musical ha motivado a muchos jóvenes A sentir el verdadero amor de Dios a través de sus letras Este músico es muy escuchado en el norte de Nicaragua Y es conocido cariñosamente como Irra Él ha producido muchos temas musicales como Digno eres, palpitar, gracias a él Nadie como tú, entre otros También ha hecho colaboraciones con otros grupos musicales nicaragüenses Que tienen un gran talento y trayectoria musical Este ingeniero civil, amante de la música Va de la mano de Dios Y ha logrado cumplir su misión de realizar música Y edificar la vida y corazón de cada persona que escucha sus canciones En la actualidad, escuchar música es considerado como una de las principales actividades Que realiza cada persona en su día a día Por ello te invitamos a disfrutar de este género musical Que te ayudará a sentirte mejor aunque estés pasando un día difícil En mis pasos al andar, en su mano quiero estar Y por él tengo vida y tengo paz Tengo gozo para dar No me lo pueden quitar No me lo pueden quitar Gracias.